Aclaro, aclaro que fue una buena decisión, no solamente porque bueno, como YouTube siempre cada rato hace cosas como estúpidas o raras, o que nadie entiende por qué las hace, por lo menos esto tiene sentido, porque nadie usaba esa app. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Ahora, hoy les empiezo a decir que Tony Stark cumplió años ayer, bueno, está cagado porque se supone que el 19 de mayo, según una película en donde sale como que un papel de S.H.I.E.L.D., sale que cumplió años ayer, es una estupidez pero de todos modos está cagado, así que pues nada, felicidades a Tony Stark, personaje ficticio que no existe, y ya, ahora sí, empezamos con las noticias reales. Primero, hace, bueno, en un news anterior les había platicado sobre una noticia de que hay unos satélites que están empezando a cubrir el espacio exterior, bueno, más bien nuestra atmósfera, para poderle brindar internet a todo el mundo, que es uno de los mejores avances y de las mejores cosas que nos podría pasar en el mundo, por dos razones. Una, porque la información podría ya fluir en todo el planeta, lo cual sería increíble, y segunda, porque pues van a existir muchísimos más memes, ya les había platicado esto, que imagínate en Taiwán o en algún lugar así que no tengan internet, o en Timbuktu o no sé dónde. Ahora van a poder crear memes, entonces estaría muy interesante. Obviamente, quitando las bromas de lado, la neta es que tener internet en todo el mundo es una de las cosas que tenemos que tener, es como, la área de la información es lo que tenemos que tener todos en el mundo. Y Elon Musk, junto con SpaceX, que es su empresa, están lanzando ahorita unos satélites que están rodeando todo el planeta para poder dar internet. Bueno, lo que pasa es que ahorita muchísima gente está hateando esto porque dicen que estos satélites son un poquito diferentes a los normales, porque estos como funcionan con unos como paneles solares diferentes, reflejan un poquito la luz hacia nosotros, entonces se ven como que destellos que tú no los vas a ver, o sea, no es como que vas a estar en el cielo y de repente vas a decir, oye, ¿qué son esos destellos? No, pero si eres un astrónomo, que los astrónomos son los que están preocupados, sí los vas a ver y te va a dar información rara, vas a creer que es algo cuando realmente no lo es y solamente es un satélite. Y puede que digas, bueno, a ver, o sea, son 60 satélites, ¿qué tanto pueden joder? Sí, o sea, ahorita son 60 satélites, pero el plan es llenarlo con 12.000 satélites, lo cual, pues ya es bastante, ya no es cualquier cosa, y tener 12.000 satélites rodeando el planeta Tierra, pues está medio cabrón. Pero bueno, Elon Musk ha aclarado que no es cierto, que no va a pasar eso, que actualmente hay 5.000 satélites orbitando la Tierra y que nadie se ha enterado. Bueno, o sea, no es que nadie se entere, sino que me refiero a que tú nunca los has visto y también un astrónomo no los ha visto, entonces no pasa nada. Y pues otras personas también están empezando a señalar que pues va a ganar muchísimo dinero por esto, lo cual, pues sí, o sea, imagínate, darle internet a todo el mundo, pues obviamente te va a dar mucho dinero para poder financiar otras cosas que también quiero hacer Elon Musk en el futuro, así que, pues no sé, creo que está bastante cagado. Y algo curioso con el Wi-Fi, bueno, con el dinero, con el internet en general, es que Cuba acaba de legalizar el Wi-Fi, lo cual, bueno, va a entrar en vigor el 29 de junio, pero eso significa que la gente va a poder navegar libremente por internet el 29 de junio. Eso significa que cubanos son bienvenidos a mi canal, suscríbanse a mi canal, yo quiero millones de suscriptores nuevos cubanos, amo Cuba, nos queremos mucho cubanos, espero que cuando estén, bueno, el 29 de junio que estén viendo este video, espero que se sientan bienvenidos a mi canal y yo creo que para el 29 de junio les voy a dar la bienvenida, así que, pues nada, neta que, bueno, o sea, fuera de broma de que voy a tener suscriptores cubanos, neta que cool que puedan tener internet, creo que es una de las mejores cosas que puede pasarles en la vida y pues está bastante cool. Pero bueno, la siguiente noticia es que acaba de salir el trailer de Call of Duty Modern Warfare hoy, bueno, salió hace literalmente menos de una hora y la verdad es que, no sé, es la primera vez en como en 5 años que la gente está emocionada por un trailer, obviamente nada más es un trailer, eso todavía no nos muestra mucho cómo van a ser los modos de juego, si va a tener un Battle Royale o no, si va a tener campaña o no, la verdad es que esa información yo creo que ya se va a revelar en la E3, que es en 15 días y, este, pues nada, o sea, yo vi el trailer y personalmente me gustó, pero porque parece, o sea, me recordó mucho al primer Modern Warfare cuando sale, ya sabes, Captain Price, Ghost y todos esos, las gráficas y todo eso se ven, pues, decentes, pero en sí como que el modo de juego se ve que va a estar padre, no se ve, nada más hay una escena que sale como que en una ciudad medio como futurista como en Tokio o algo así, esa parte no me gustó tanto, pero en sí como que la estética y como que el mood que se ve del juego se ve bastante bien, así que, si eres fan de Call of Duty, de la franquicia de Call of Duty que es gigantesca, sé que a muchos de ustedes les interesa, ya se ha ido el trailer, te recomiendo que lo vayas a ver y dime qué opinas, ahora sí que, nada más es un trailer, así que hasta ahorita solamente pueden ser opiniones sueltas, pero lo bueno es que la gente como que está feliz, luego, esto estuvo muy cagado, resulta que un adolescente de 14 años entró a Perú a una tienda de celulares a robar celulares y se robó todos menos los Huawei, está cagado, o sea, ni siquiera porque es un ladrón y ni siquiera porque se roba celulares fue para robarse los Huawei, los dejó ahí, dejó tres Huawei, está cagado, está muy cagado esa noticia, luego otro fan rehizo el trailer de Sonic, bueno, ya saben, el trailer de Sonic ha sido tan odiado, tan criticado, lo rehizo y de hecho está bastante bien, digo, para haber hecho, para ser un fan made, o sea, hecho por un fan, creo que está bastante bien hecho, se parece muchísimo más al Sonic real, incluso si lo dejaran así, o sea, incluso si lo dejaran al Sonic así como él lo hizo, que pues obviamente le faltan detalles y lo que sea, aún así está mejor hecho que el Sonic que estaban proponiendo para la versión final de la película, es impresionante como un fan pudo hacer un mejor trabajo que todo un equipo de producción, pero pues bueno, lo bueno es que ya una persona demostró que sí se puede hacer y que sí hay potencial de que sea una buena película, así que esperemos que Sonic, creo que sale el 22 de febrero, el 14 de febrero, una cosa así, esperemos que quede muy bien, luego la noticia de hoy está muy buena, por eso la dejé para esta parte del video, es la del Rubius, está impresionante, o sea, bueno, como yo les había platicado ayer que era lo que estaba sospechando, que era como que alguna especie de torneo, y sí, pero no, es más bien como un evento, resulta que Fortnite está invirtiendo millones de dólares para poder mantener a su audiencia y a la gente como que enganchada a Fortnite durante este año, a lo cual está invirtiendo 100 millones de dólares, pero no en un torneo, sino que repartido en diferentes eventos y diferentes torneos, y al Rubius le tocó protagonizar uno, resulta que es un evento en el que tú tienes que meter para poder hacer un speedrun, o sea, alguna como... ahorita te explico más o menos cuál es la dinámica, pero el chiste es que quien lo haga bien, o sea, quien lo haga mejor o más rápido, se puede llevar hasta 3 millones de euros, o sea, literal, el Rubius está regalando 3 millones de euros junto con Fortnite, y lo más padre de esto es que no se trata de Fortnite en cuanto a construir y matar, porque eso yo sé que mucha gente la desmotiva sabiendo que, o sea, si es público, obviamente Tiffy va a ganar, ya sabes, no, se trata de un speedrun que es una carrera en la que tienes que llegar lo más rápido posible, y eso lo puede hacer cualquier persona, o sea, el chiste por lo que yo entiendo es más bien la toma de decisiones que tengas dentro del mapa, más que en sí la habilidad que tengas, o sea, se supone que entras, es una carrera, y cuando estás en la carrera tienes que ir pues tomando ciertas decisiones, y esas decisiones van a hacer que llegues más rápido o más lento, y si la cagas te mueres y vuelves a empezar, son de estos juegos que vas como que avanzando y de repente te sale un pico y te mueres y vuelves a empezar, y de repente saltas el pico pero de repente te sale un hongo y entonces te mata y vuelves a empezar y así, esos que te empiezan a frustrar mucho, se ve que lo hizo de esa forma, y el chiste hizo referencia a la carrera de Ray Player One que es, es una película, te la platico rapidísimo, nada más esta parte sin spoilearte ni nada, hay una carrera en donde todos tienen que hacerlo lo más rápido posible, y resulta que todos como que se matan por llegar rápido y todo, y el personaje principal descubre que si cuando empieza la carrera en vez de ir de frente te vas para atrás, llegas rapidísimo a la mente y ganas, entonces hizo referencia a eso, como diciendo, el chiste del evento es encontrar todas estas como que truquitos que puedas para poder llegar más rápido, o sea, entonces en vez de que sea de que a ver el que salte más rápido o el que lo haga más rápido, se va a tratar también como de, ah, pues aquí en vez de agacharme igual le salto y es un portal y me llega para otro lado, o alguna cosa así, y el chiste es que bueno, lo puedes hacer hoy, y bueno, lo padre de esto es que los mejores tiempos, a los tres mejores tiempos les van a dar 15 mil euros, a lo cual van a poder ir a participar a Nueva York para ganarse 3 millones de euros, o sea, neta, es impresionante, obviamente esto se ha abierto a todo el público, no solamente a suscriptores del Rubios, así que no te preocupes si no estás suscrito, o sea, no es un patrocinio de él de, dale like a mi video y suscríbete a mi video y participa para ganar, no, esto es de Fortnite, entonces esto está público, lo puede ganar Ninja como lo puede ganar cualquier persona, pero incluso en las mismas palabras del Rubios dijo que le daría ilusión que un hispanohablante ganara, o que por lo menos un suscriptor suyo, le daría ilusión, pero eso sí es abierto a todo el mundo, la verdad es que los speedrunners están impresionantes en este aspecto, yo la verdad no tengo mucha fe en ganar, o sea, yo creo que en el stream de hoy que voy a hacer en Wefra Normal, si quieres ve a verlo aquí por YouTube, hoy voy a estarlo jugando yo creo, pero la verdad es que hay personas que se echan así de que, Halo 2 en una hora, y no sé, ya sabes, juegos que se los acaban en nada, porque encuentran cada parche, cada cosa que puedas cambiar para poder acabar el juego lo más rápido posible, se llaman speedrunners, y pues eso es impresionante como lo hacen, entonces, pues nada, o sea, yo la verdad es que no tengo mucha fe en poder ganar, pero aún así está chingona esta dinámica, creo que está muy creativa, Rubios igual muchísimas felicidades por lo que está haciéndose, el hecho de que puedas colaborar con una marca tan grande como es Fortnite, y que puedas crear un evento tan padre para la comunidad, creo que es de las mejores cosas que puedes hacer, incluido el torneo que hizo, entonces, no sé, siento que está muy padre, puedes participar ahí, y pues nada, literal solamente tienes que meter a Fortnite y jugar, sé que muchos de ustedes ya tienen Fortnite, luego, hay una boda, bueno, más bien, o sea, literal la compañía que hace Pokémon, está organizando eventos de bodas, o sea, literal ya puedes contratar una boda oficial de Pokémon, en la que viene como que ambientada con Pokémon, te pueden seguir dos Pikachu por todo el tiempo, y lo cagado es que es legal, o sea, como que ya consiguieron los permisos para poder hacer bodas legalmente, para poder casar legalmente, y literal están haciendo bodas, esto está empezando ahorita en Japón, bueno, se llama Skritt, que es el servicio de bodas y de Coca-Cola Company, de Pokémon Company, pero el chiste es que, no sé si lo quieren hacer para otros países, o sea, no sé si esto lo vayan a incluir en otros lados, pero literal está todo ambientada, el pastel tiene a Pokémon, las invitaciones, todo es real, todo es este, todo el mantenimiento del personal, y todas las cosas están ambientadas a Pokémon, no me imagino cuánto puede costar una boda así, porque aparte está organizada por, por la misma empresa de Pokémon, y dicen que bueno, que lo que les gustaría es que Pokémon está tan incluida en la cultura japonesa, que como que les gustaría que fuera como que un estilo de vida, o sea, decir, me pude casar, a lo cual yo digo que no sé, es como cuando la gente se casa, y se ponen un vestido de las chivas, o alguna cosa así, y la verdad es que no lo haría, o sea, por más fan que sea de algo, la verdad es que no, o sea, yo personalmente soy muy fan de, no sé, de Buzz Lightyear, y no me gustaría casarme, que mi esposa esté vestida de Buzz Lightyear, la verdad es que no, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Luego, este, van a salir nuevos libros de Harry Potter, lo cual puede que suena a que es una excelente idea, y una excelente noticia, pero no tanto, o sea, son libros como ambientados en Harry Potter, y ni siquiera son físicos, son digitales, entonces la verdad es que, no lo entiendo, o sea, en vez de que salgan como que nuevas historias, como de, ah, cómo nació Voldemort, o qué onda con Dovledore, o alguna cosa así, no, simplemente son libros virtuales, que puedes descargar, y son libros como de cómo hacer pociones, cómo entrenar, este, animales, bueno, bestias fantásticas, y así, es como si fueras un estudiante de Howard, si pudieras, este, comprar estos libros, a lo cual la gente como que está un poquito decepcionada, porque si te dicen, oye, van a salir nuevos libros de Harry Potter, pues obviamente piensas que van a salir nuevas historias, y tal, es una continuidad, una precuela, una secuela, alguna cosa así, pero no, son solamente como que libros como cagados, y aún así, si son libros cagados, no entiendo por qué no son físicos, o sea, todavía estaría padre, pues no sé, tener tu libro de cómo entrenaron una bestia, y pues ver ilustraciones, y cosas así, para tenerlo, no sé, tenerlo en mi set, o alguna cosa así, pero es digital, entonces neta, ¿quién va a leer eso? o sea, el chiste de esos libros todavía es como tenerlo como souvenir, o alguna cosa así, pero tenerlo digital, siento que ni siquiera tiene ningún atractivo, pero pues no sé, no sé qué más decirte, y bueno, ya por último, la última noticia de hoy, es que Google va a cerrar YouTube Gaming, YouTube Gaming básicamente es como que una sección exclusiva para gaming, dentro de YouTube, donde recopila todo el contenido relacionado con gaming, y donde filtra todo el contenido que no es de gaming, a lo cual a mí me afecta mucho, porque por alguna razón siempre estoy en trending de gaming, o sea, la verdad es que nunca lo he entendido, pero Webfarin News siempre está en trending de gaming, ahora, esto no significa que el contenido gaming va a desaparecer, ni significa que la sección de gaming va a desaparecer de YouTube, no, no, literal solamente es la app, o sea, era una app así como YouTube Kids, que tú te metes y ves contenido de niños, pero ahí vas a ver contenido de gaming, la verdad es que nadie la usaba, seguramente te estás enterando en este momento que existía esa app, ya no existe, pero bueno, el caso es que nadie la va a extrañar, nadie le importaba, la sección de gaming, y el trending de gaming, y todo va a seguir igual, así que no se preocupen, literal, si decidieron deshacerla, es porque obviamente nadie la usaba, aclaro, aclaro que fue una buena decisión, no solamente porque, bueno, como YouTube siempre cada rato hace cosas como estúpidas o raras, o que nadie entiende por qué las hace, por lo menos esto tiene sentido, porque nadie usaba esa app, pero bueno, espero que te haya gustado este anillo, espero que te laves la careta con agua y con jabón, que es lo más importante, quiero saber si ya comieron, y nos vemos en el próximo video, adiós.